Música Todo al sentir como NASA estamos dependidos de la madre naturaleza Nosotros tenemos unos espíritus que ayudan a nosotros los espíritus naturales es también lo importante para nosotros es una creencia para nosotros es muy importante para la comunidad india Este es el inicio de la vida el inicio del pensamiento y el inicio y el fin de todo digamos que uno nace aquí y encamina y al final pues aquí termina nuestro pensamiento pero vuelve y nacen nuestros hijos y ellos encamina Música Música y no se le gusta porque yo no soy pero no sé que esa gente tomaba el COVID ya no se le pasó pero no suene pero no suene o no suene la muerte pero no salga sino también que el hombre eso hasta la caña uno en cauca no yo no nos acostumbramos ni comprar panela porque nosotros mismos los sacamos pues allá era como tranquilo tranquilo no se escuchaba nada y había tranquilidad no había tanto cacería como lo hay ahora pero pues ahora pues allá se ha vuelto zona roja adiós no está bueno ya tiempo sólo y si me está en su poder desde los 80 y 100 ya eso es que un hijo o no soy de btm si no es no es chaco chico no sona que ya su casa en el paso en el 91 y a las imágenes de gente como nosotros, desde el 97, a los insomnios. Hay una muestra comisada en el avión, y siempre hay una muestra niña. de la vida de los años. Pero no hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Desde el año 2002, 2005, 2003. En 2007, en el año 2007, la gente se ha convertido en un alcalde. Debería que se ha convertido en un alcalde de la vida. que es una vez que nos ayudó a tener un estudo. Como la gente se acercó a los niños. Si hablas de los niños, los niños se acercaron a los niños. Pues los niños se acercaron a los niños. Cuando se acercaron a los niños, cuando venían a los cintillosos, no tenían asesoría a los niños. No dormíamos tranquilos, cada ocho días hostigamientos y hay veces uno bajaba al mercado, los días sábados y en pleno mercado también nos cogían los hostigamientos y entonces a la final. Cuando pasa la guerrilla o piden un vaso de agua, uno tiene que ofrecerle o simplemente que si pasa el ejército es igual y es ahí donde empiezan a decir que uno es colaborador o uno está trabajando con esa gente. Muchas mujeres están llorando por sus hijos, por sus esposos porque han quedado viudas, eso es un derecho que nos han quitado, el Estado nos ha quitado unos derechos tan grandes como madres y aquí sentimos, yo en mi parte siento en mi corazón que hay una tristeza, esos derrumimientos de sangre que presenta. Y más precisamente cuando se agudiza más el conflicto del paramilitarismo por ocupar los territorios, reclutar a los jóvenes, hombres y mujeres indígenas de esos departamentos hace que les toque desplazarse. Y Cali, por ser una ciudad cercana al departamento del Cauca, pues es donde comienzan a ser, es receptora de todo este tipo de personas que van llegando, familias desplazadas por el conflicto armado de este territorio. La primera parte es el lago del Cabildo, ahí se primera el comienzo de la recuperación, nosotros hicimos la recuperación, los vecinos dicen que lo invadieron, pero no, nosotros no venimos a invadir, sino que recuperar, y pues en ese tiempo era siempre difícil, ¿no?, la vida, nos llegamos sin trabajo como desplazados de nuestra región, y aquí, donde ve aquí, vivíamos y no en plásticos. Ha sido difícil adaptarnos a la ciudad, ¿no? Recordemos que nosotros venimos de un territorio donde es un territorio amplio, donde hay mucho conocimiento, no solamente de la salud occidental, sino de la medicina propia. Al nosotros desplazarnos a la ciudad, pues nos hemos chocado mucho, primero que todo, pues porque es una ciudad tan grande, donde lo que prima acá son la salud occidental, y nosotros como indígenas, pues nuestra salud no solamente es enfermarnos ni nada, sino estar con armonía con nuestra madre tierra, con los espíritus de la madre naturaleza. Es muy difícil de conseguir los alimentos que uno puede comprar, eso sí es duro, ¿no?, pues, usted sabe que uno cuando viviendo en nuestro territorio, pues en la finca hay de todo, ¿no?, entonces uno se coge lo que uno siembra, se cosecha, y de eso se consume, pero cuando uno ya está acá en la ciudad eso es muy difícil porque acá uno tiene que ir a comprar en un supermercado o todo se consigue con la plata, entonces sí es para vivir aquí en la ciudad, es duro. El fenómeno de violencia ha sido el más aculturizador por tres condiciones específicas que hay. Primera, la educación. Aquí no hay una forma de tener una educación propia porque al Estado no le conviene crear las escuelas propias con profesores propios que trabajen de conformidad con los planes de vida de las comunidades. Segunda cosa, si no hay el territorio, pues, la comunidad va a seguir vendiendo su fuerza de trabajo aquí siendo, siendo constructor, ayudante de construcción, reciclador, trabajando en oficios varios porque aquí se tiene que ganar la vida de alguna manera, ¿cierto? Tercera cosa, su forma organizativa, que es su forma de visión política, de visión de pueblo, de visión de fortalecer todo ese engranaje de lo que es la unidad de una comunidad, ahí se pierde. O sea, su forma, el desarraigo organizativo se pierde, ¿cierto? Entonces, en esos tres, en esos tres contextos, es que está el Cabildo y Alto Nápoles. La lengua materna, pues, en estos momenticos, sí, sí se ha venido, o sea, con esa debilidad, sí se está perdiendo, pero igual ahí están, el proceso de seguir despertando. Tenemos, estamos manejando como con 40 estudiantes. Pues, pues, hay más, sino que, pues, algunos que están en otras instituciones, que no sean indígenas. Entonces, muchos de los niños se han ido a esos lugares. Se ha hecho una caracterización de que los niños, al estar en otras escuelas, pues, lo primero que perderían es la lengua materna. Se han ido a la constitución en las escuelas, pues, los niños inscles arro pub niños. Desde que no sean indígenas, comunyes de los niños через cuáles ingrían por tu cracker en bandeja. Pero si se han ido a todo, apoye a Sofónico y oly Chainzanga. Si se han ido a esteazioni a Emiltratseil, pues, pues, por que lo hiciera el barofere. que no sepanía en Richardson. La economía está abena, si no sepanía que no sepanía. No sepanía en este marzo a alguien. El hombre puede rodearse a uno de los hijos, donde se aprehó que el hombre puede ganar. Ustedes están los patrones a Hitler. Pero no sepanía que el hombre puede ganar. En el momento no tenemos ningún apoyo, en el momento por parte del Estado no se ha cumplido, a pesar de que la sentencia T282 nos ampara pero no se ha cumplido, siempre hemos recibido notificaciones que aquí no se puede porque aquí es temporal y así es y pues tenemos claro. Me pongo a pensar de aquí a mañana, si no tenemos un territorio, ¿qué va a pasar con los hijos de mis hijos, con los nietos? Es lo que uno se pone a pensar. Entonces, pero ya teniendo aquí la organización y el cabildo, pues nosotros estamos en resistencia en que tenemos que conseguir el territorio. Sin territorio, pues el pueblo Nasa no tendría donde practicar sus conocimientos, entonces eso sería muy difícil para nosotros en tema de educación y en tema del plan de vida. Primero se rige el plan de vida, está dirigido a un territorio, porque en un territorio no hay vida, nosotros no tendríamos vida. En un territorio sí tendríamos esa posibilidad de que permanezca nuestra lengua como nosotros queremos, nosotros soñamos. Pues todo el plan de vida, pues eso se refiere, pues por eso es que eso todo está articulado también desde el territorio, porque con el territorio se trabaja todo lo que tiene que ver en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de autonomía, de gobierno propio, en el tema de jóvenes, bueno, pues todo lo que tiene que ver pues el proyecto productivo, de todo lo que se ha inculcado, pues yo creo que es de esa parte, el plan de vida, pues todo está articulado en el territorio y todo el proceso que se va a desarrollar aquí en el camino de Nápolis. Todas las mujeres Nasa somos luchadores, siempre estamos presentes en el proceso, tanto como madres, cabezas de familia, hay madres solteras, pero ellas igualmente reciben el cargo, puede ser de guardia, puede ser de alguacil, puede ser tesorera, de todas maneras nosotros ejercemos papeles importantes dentro del cabildo y fuera del cabildo. Que aquí para eso estamos en la comunidad, aquí estamos organizando un cabildo, esto de pronto sí se acabaría, pero si acabamos toda la comunidad, porque yo sé que el cabildo no se acaba, porque los niños que tenemos, sea un hito o dos hitos, ellos participan en las reuniones, yo creo que nuestros hijos son, yo creo que ellos son los que van a seguir atrás de nosotros, si nosotros nos morimos, pues ya los hijos van a, pues así, así como, pues yo por mi parte, pues yo digo que si no conseguimos territorio, pero tenemos que luchar hasta lo último, hasta que consagramos, porque digamos que para atrás no echamos, sino que vamos a seguir para adelante. Y es una, uno siente en el alma de que sí, el país tiene una necesidad muy grande, como las mujeres tenemos una necesidad muy grande, de que el Estado nos respete la vida y que del Estado nos respete el territorio. Como dice la palabra, un territorio sin NASA no es territorio y un NASA sin territorio no es NASA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!